Luego, una cosa que es muy interesante en este libro, porque ya se ve, digamos, que está en los orígenes, pero es desde, lo has tocado en todos tus libros, el papel de los medios de comunicación. Si comparas, que yo lo hice el otro día, los datos sobre el consumo de heroína de 1997, que era cuando, no sé si iba a decir el pico, que vendría muy bien traído, pero vamos, uno de los momentos álgidos. Y 2017, la cantidad de toxicomanos o yonquis, por decirlo claro, que tenemos apenas del 0,0 algo. No parece que haya más que entonces. La diferencia es que antes estaban todos los días en las portadas y ahora la gente le da exactamente igual. ¿Por qué crees que es lo que ha pasado de moda? Bueno, a ver, antes también lo que pasa es que el consumo, ahora hablamos de heroína, básicamente. Heroína y también cocaína, pero bueno. Sí, la cocaína sí que ha subido muchísimo, porque antes era carísima también. Pero vamos, centrándonos en la heroína. Sí, pero bueno, y la cocaína también, ya te digo. En los 80 se hacía un uso básicamente intravenoso de estas sustancias y llevaba asociada una delincuencia, aquello que se traducía en la famosa inseguridad ciudadana. Todos los tirones, atracos a joyería, asaban, cosas farmacias, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy sobrever prácticamente el mismo número de consumidores que entonces la heroína no se hace tanto por vía intravenosa, sino que se fuma, los chinos, y se esnifa, y no lleva aquella delincuencia asociada que llevaba. Entonces eso ha atenuado mucho la sensación de problema social, que los medios de comunicación estaban aireando constantemente en aquel momento y ahora no. De todas formas, permíteme que te cuente una cosa, que esto no aparece en este último libro. Te lo permito. Tú sabes que se airean de cuando en cuando el famoso ranking de los problemas de los españoles. Sí. Entonces, cuando la droga llegó a aparecer como el segundo problema de los españoles, que lo mencionaban el 25% de los encuestados y tal, estos son los años duros. Bien, esto hay que explicarlo un poco. Estos barómetros que hace el CIS se hacen sobre la siguiente pregunta. Llaman a los encuestados y les preguntan cuáles son a su juicio los tres principales problemas que tiene España. Y entonces la gente responde lo que le parece. Y a la misma persona que se le ha preguntado eso, luego se le pregunta, ¿y cuáles son sus principales problemas? Entonces, claro, esto da dos rankings de problemas distintos. El primer ranking correspondería con la percepción subjetiva que tiene la gente de la problemática, y el segundo con la repercusión real. Claro, en la percepción subjetiva, la droga, en aquellos años, finales de los 80, principios de los 90, podía mencionarla un 25% de los encuestados y aparecer en segundo lugar, después del paro o el terrorismo. Pero si tú mirabas el segundo ranking de problemas, que por cierto, nunca reflejan los medios de comunicación, siempre te dan el primero, no el segundo, el de la repercusión real, ahí la droga aparecía en el lugar 16, y la mencionaba un 1% solamente. Al que se había quedado sin, generalmente. Claro, es decir, en realidad siempre ha sido un problema más mediático que real. Sí, vamos, no queremos decir que no haya habido un problema, pero que sea... Y por eso te pregunto otra parte de ese problema. Por ejemplo, desde hace años ya, hay que remontarse, por supuesto, a Escotado, que fue un poco el que inició, no sé si inició o el que le dio la categoría que tiene el movimiento prohibicionista, siempre pensábamos que la despenalización barra legalización era inminente, o por lo menos que era el futuro hacia el que íbamos. Pero ahora, por ejemplo, tenemos un país que está sembrado de plantas para cultivar marihuana indoor, lo que se traduce en que hay cientos de miles de personas cultivando marihuana indoor para su consumo, y luego ya están las grandes mafias que se están aprovechando. Pero, sin embargo, apenas se ha relajado la legislación, teniendo en cuenta que ya el problema de la droga no preocupa prácticamente a nadie, se podría haber aprovechado para ir abriendo un poco la mano, como se hizo en su día en Portugal. ¿Por qué crees tú que no se avance y que no está tampoco en la agenda de los partidos? Yo creo que, salvo Podemos alguna vez ha hecho alguna alusión, Vox entiendo que no lo hará, pero ¿por qué crees que no avanzamos nada en esa dirección? Pues yo creo que es que los partidos piensan que una normalización no les va a dar votos. Sin embargo, sí que les puede quitar. Y entonces, de ahí que los partidos que podrían mover ficha, porque de hecho, también aquí todo hay que decirlo, el PSOE tiene un discurso cuando está en la oposición y luego tiene un discurso totalmente distinto cuando está en el gobierno. Y no solamente me refiero a tema normalización del cannabis, no a lo que sea. Utilización de cannabis para usos medicinales, sino también a la famosa ley de protección de seguridad cibudana o ley mordaza. Es decir, cuando está en la oposición, pues quiere derogarla, tal artículo le parece mal, esto es un abuso, no sé qué, pero luego toca poder y no mueve ficha. Y con el tema, bueno, a mí es una cosa que me parece que clama al cielo, el hecho de que ahora somos uno de los pocos países europeos que no tiene autorizados los consumos terapéuticos de cannabis. Es decir, los últimos países han sido Luxemburgo y Chipre, es decir, hasta la Alemania de Merkel se puede acceder a consumos terapéuticos de cannabis, y aquí no, ni siquiera terapéuticos. Es decir, es una cosa que me tiene asombrado. Pero ya te digo, yo creo que el motivo es este. Los partidos piensan que por ahí pueden perder muchos votos y ganar muy pocos, con lo cual no creo que muevan ficha. Y luego también dentro de esto que lo avanzamos, ahora aunque tiene menos éxito que tuvo en los años 80 y principios de los 90, el tema del pobre yonqui ahí, atracador y peligro social, vuelve el relato sobre la droga, pero es calcado. Es el tema del narcopiso. Qué horror con el narcopiso, pero no hay ningún intento de explicar que le lleva a un pobre hombre a tener que ir a un narcopiso a comprarse su dosis ahí de mierda, porque en realidad heroína tiene poco y todo eso. El relato sigue siendo el mismo, ¿no? Parece que ni se ha entendido lo que pasó, o que no hay ninguna intención de entenderlo, porque si no, los relatos no quedan tan bonitos. No, ni hay intención de entenderlo, ni de rectificar esa especie de política del juego del gato y el ratón. Porque, es decir, tú piensas que los mercados, sobre todo hablamos de heroína y cocaína, como se han ido, es decir, al principio estaban en el centro de las ciudades, después se desplazaron hacia los poblados chabolistas, los famosos hipermercados de las drogas, Cañada Real, en Madrid, Pitis, todos aquellos, Valde, La Rosilla, Valdemingómez, San Blas y tal, en Barcelona Cantunís y tal, siguen metiendo la expresión a los hipermercados estos de la droga, y entonces vuelven al centro, ahora en pisos ocupados a los que se llaman narcopisos y tal. Es decir, claro, esto no lo vamos a solucionar así, de ninguna de las maneras. Es decir, adoptará la forma que tenga que adoptar, el mercado por menor que tenga que adoptar para seguir dando o para seguir cubriendo la demanda. O sea, eso es impepinable. Pero lo curioso es que ha habido, por ejemplo, experiencias, no solo en España, en todos los países, o muchos países europeos, por ejemplo, facilitarle a los pobres yonkis su dosis, que les saldría bastante barata y con menos mierda. Y todo eso, esa parte de los relatos, de cómo se enfoca, desaparece. Aquí es lo de siempre. Llega, ahora lo tenemos sobre todo en el tema del Raval, pero nadie sale de ahí, nadie parece interesado. Bueno, hay un programa piloto en Granada que se está llevando, se lleva, lo puso en marcha el doctor Juan Carlos Marc, pues no quiero engañarme yo ahora, pero yo diría que en 2008. Y ese programa funciona y además hay unos resultados bárbaros, estupendos. Sí, sí, pero nadie se acuerda. Es una población de 50 heroinómanos los que se están beneficiando de eso. Es decir, no darán el salto de ese programa experimental o piloto a hacer una cosa, digamos, seria e integral, digamos, que tenga un abordaje del problema a nivel integral. No creo que se atrevan y tal. A ver, esto ya es un problema aquí endémico. Es decir, piensa que aquí, antes hemos hablado de la responsabilidad del Estado. El Estado en los 80, o los gobiernos, no creo que hubiera ningún gobierno que quisiera acabar con la juventud vía heroína. De lo que sí se puede y se debe pedir responsabilidades a determinados gobiernos, es en la respuesta tan tardía que dieron al problema. Es decir, cuando, por ejemplo, Margaret Thatcher, en 1982, cuando Margaret Thatcher recibió el primer informe sobre el SIDA, dijo, bueno, ¿y qué se puede hacer? Ah, repartir condones y preservativos y jeringuillas entre esta... Dijo, adelante. Eso, la dama de hierro. Sí. Una señora, si no reaccionaria, muy conservadora. Gobiernos progresistas aquí tardaron 10 años en adoptar, en hacer lo mismo que hizo la Thatcher. Tardaron 10 años en reaccionar los gobiernos, los ejecutivos de los años 80 aquí. Entonces, claro, no creo... Es decir, bueno, en el momento en que se pusieron las salas de venopunción, las famosas salas de las narcosalas aquí y tal, bueno, en Madrid, más lejos no se pudo poner. Había una que había que llegar, pero por un descampado ahí, que estaban luego ellos en un chamizo, que desde que parecía menos... Estaba más lejos todavía, es decir, la pusieron más lejos que los propios puntos de venta. Sí, sí. Es decir, en vez de ponerla entre los puntos de venta y Madrid, no, no, la pusieron más allá de los puntos de venta, con lo cual era inoperativa, no iba nadie. Entonces, claro, es decir, bueno, es que son cosas... Hay maneras y maneras de hacer las cosas y sobre el papel, pues no hay un... Yo creo que es que no hay un interés. No hay un problema social real, porque si lo hubiera, habría una presión para que esto se solucionara, lógicamente. Pero es que tampoco hay un interés en darle una salida digna a esta cuestión. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. Como me quedan dos o tres preguntitas sobre el tema de la prohibición y el narcotráfico, vamos a hacer una pequeña pausa con un temazo de los Tigres del Norte, que se llama La merma de un traficante, y yo creo que es la mejor explicación de cómo funciona el mercado del narcotráfico, sobre todo a gran escala. Hasta que caíste, Paredes, ya te trayamos en la lista. Sí, comandante, pero no ha de ser por mucho tiempo. ¡Ya lo verá! ¡Súbete! ¡Llévenselo! Jefe, agarraron a Paredes en un retén. Sí, entrando aquí a Sonora. Y le bajaron los veinte kilos. Con veinte kilos de nieve, cada kilo en una bolsa, un comandante a su jefe, solo quince le reporta. El superior da la orden de enviar todo el cargamento, el teniente es quien se encarga de enviárselo al ministerio. Aquí traigo los diez kilos que le hallaron al trailero. Hay que levantar el acta de la droga confiscada y que el reporte se ha enviado a más tardar pa' mañana que los seis kilos de polvo salgan esta madrugada. Así como fue ordenado a la mañana siguiente, paredes fue trasladado al reclusorio de Oriente. Llegó muy bien custodiado con tres kilos solamente. Para dictar la sentencia pasaron treinta y seis horas. El juez pidió la evidencia, esta solo era una onza. Como no había muchas pruebas, paredes salió sin broncas. Y así se acaba el corrido donde a más de un comandante los ha hecho mucho, muy ricos la merma del traficante. Paredes de agradecido les dono el siguiente viaje. Bueno, después de este temazo que espero que haya hecho las delicias del caballero y la señorita, seguimos con las preguntas ya para acabar. Y tú siempre has sido un defensor acérrimo de la, no sé si llamarlo, despenalización, legalización, me da igual, pero sabemos todos por dónde va el tema. Es difícil dar datos. Dicen que el narcotráfico mueve cuatrocientos mil millones de dólares al año. ¿Sería el mismo negocio si la policía? Gracias.